Es la libertad de expresión un arma de doble filo. La juez Cannon se pronuncia en el caso Trump inesperado. La juez federal, Aileen Cannon, del Distrito de Florida, ha rechazado la solicitud de la Fiscalía para imponer una orden de silencio al expresidente Donald Trump en relación con el caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. Este hecho ha desatado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la integridad del proceso judicial. La solicitud de la Fiscalía, encabezada por el fiscal especial Jack Smith, se presentó después de que Trump afirmara públicamente que agentes del FBI estaban autorizados a usar fuerza letal contra él durante el allanamiento en su propiedad en agosto de 2022. Según Smith, estos comentarios podrían poner en riesgo a los agentes involucrados y comprometer la integridad del proceso judicial. La juez Cannon, sin embargo, determinó que la solicitud de la Fiscalía carecía de fundamentos sólidos y de la cortesía profesional necesaria. En su fallo, señaló que aunque la posibilidad de emitir una orden de silencio no está descartada, cualquier futura moción de este tipo deberá ser precedida por intentos de resolución directa entre las partes involucradas. Es importante destacar que la Oficina del Fiscal Especial presentó la moción el pasado viernes, a pesar de que Todd Blanche, el principal abogado defensor de Trump, había solicitado una reunión para discutir la cuestión. Smith argumentó que los comentarios públicos de Trump crearon una situación urgente que debía ser abordada de inmediato. Las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social avivaron aún más el fuego. El corrupto departamento de justicia de Joe Biden, en su incursión ilegal e inconstitucional en Mar-a-Lago, autorizó al FBI a utilizar fuerza mortal letal. Ahora sabemos con certeza que Joe Biden es una seria amenaza para la democracia. Estas afirmaciones llevaron a la Fiscalía a tomar medidas, pero la respuesta de la juez Cannon ha complicado la estrategia de la acusación. Aunque la juez Cannon desaprobó claramente las acciones de la Fiscalía, también rechazó una solicitud del equipo legal de Trump para imponer sanciones a los fiscales por presentar la moción sin consultar previamente a la defensa. Cannon dejó claro que cualquier desobediencia futura a las decisiones del tribunal podría resultar en sanciones. Este fallo plantea preguntas cruciales sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial. Los partidarios de Trump ven en esta decisión una victoria para la libertad de expresión y un freno a lo que consideran abusos del Departamento de Justicia bajo la administración Biden. Los críticos, por otro lado, argumentan que permitir que Trump continúe haciendo declaraciones incendiarias podría poner en peligro a los agentes del orden y afectar negativamente el desarrollo del caso. La resolución de este conflicto legal será observada de cerca por ambos lados del espectro político y podría tener implicaciones significativas para la campaña presidencial de 2024. Si te ha gustado esta noticia y deseas mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Gracias por seguirnos y estar al tanto de los eventos más importantes.